Pues creo que parecía en un momento que quizá la oferta podría llegar después de la Copa del Mundo, tomando en cuenta que el Mundial es la mejor vitrina, ¿no? El Mundial y quizá la Copa Libertadores muy por debajo, pero el Mundial, pues sí la mejor vitrina para un jugador, ¿no? Quien quiera ir a ver a un futbolista, en este caso Torres. Pero si llega un interés de parte del fútbol europeo antes, pues habría que valorarla, ¿no? Porque por ahí quizá Torres no tiene un buen Mundial y se nos podría devaluar, entonces, o no es titular, digo, no lo sabemos, parece que va a ser titular, pero en el papel creo yo que habría que analizar la oferta, habría que saber cuál es el interés, ver si hay un buen ofrecimiento para fichar a Torres y si se tiene que ir, pues que se vaya, ¿no? A final de cuentas tampoco es el mejor zaguero de la liga, como lo llegó a decir Almada, y pues allá anda rondando Carlos Izquierdos, que se dice que queda libre a finales de este fin de semana. Y aquí más bajas, por más que a lo mejor no ande en un gran momento, pero otra mano, por favor. Más bajas y cero incorporaciones, Ray, creo que eso es lo que preocupa a la afición. Bueno, buenas tardes, y además mencionaba Javier y tú también, Ray, que pues en la selección a lo mejor sí brilla, pero en Santos Laguna yo no sé, la verdad, quién está echándole el ojo ahorita a Félix Torres, pero está haciendo muy malas cosas que incluso ya llegó a ser banca, ¿no? Entonces, no es indispensable, Félix Torres, si hay una buena oferta, a mí me gustaría, la verdad, que le dieran salida, sobre todo por el tema económico, porque creo que sí podemos rescatar un buen tema en ese sentido, para que llegue una, pues, ni iba a decir incorporación, pero creo que la afición ya está harta de esta palabra y realmente quiere un refuerzo. Si en dado caso llega a salir Félix Torres, a mí sí me gustaría ver, como decimos, alguien por la banda, porque urge tras la salida de Brian Lozano. Jordan Carrillo, ya lo mencionamos el día de ayer, no entra en totales planes de Fentanes. El jugador, pues, la verdad es que no ha madurado en ese sentido, entonces, a mí sí me gustaría ver que llegara alguien y, pues, si hay una oferta jugosa, Santos, pues, dale las gracias. Profe, ¿de una vez o nos esperamos? Yo digo que hay que darle calma, ¿no? Creo que, digo, el plan sería ese, ¿no? Tratar de que después de una Copa del Mundo su valor suba y probablemente venderlo por más de lo que estás esperando ahorita, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor llega a un club bastante interesado, no sé qué tanto conocimiento tengan respecto a Félix Torres por allá en Europa, pero sí he sabido que desde hace tiempo ha tenido el ojo de algunos equipos sin que se mencione de dónde, pero creo que lo ha hecho bien en las eliminatorias con Ecuador, creo que ha sido un referente importante en la saga central para la selección ecuatoriana, pero sí creo que estamos hablando de que si se va, es un jugador que se va a ir, que en la jornada 5, en la jornada 6 para Santos Laguna sería un movimiento inesperado y que probablemente mueva muchas cosas en un Santos que ahorita no está para estar especulando con quién llega y quién va a ser tu defensa titular, ¿no? Ahorita yo les digo lo que sé sobre este tema de Félix Torres, porque...